hola dinocompañeros qué tal estáis soy diego y estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a continuar con las fichas completas de dinosaurios si os acordáis la semana pasada bueno la anterior lo dejamos en el liopleurodón el liopleurodón es un reptil nadador que olía sus presas debajo del agua porque vivía debajo del agua básicamente o sea es que es tipo así calvísimo no bueno no lo conocéis yo creo a ver europa europa se descubrió en europa épico grandes animales marinos de alimentación 12 15 metros de largo no está mal la altura y el peso es conocido épico significa el nombre diente lateral liso porque los dientes eran liso es un lado que raro que raro pero estaba entiendo por qué se llama seísmos aurus básicamente porque al pisar hacía seísmos yo creo o chico hemos pasado el jurásico al jurásico superior y el tráfico inferior localización del fósil sudoeste de eeuu el seísmos aurus alimentación herbívoro hasta 45 metros de largo hasta 13 metros de alto y hasta 33 toneladas o sea 33 mil kilos más brutal significó el nombre lagarto terremoto por su enorme tamaño ves uno de los más largos tenía un alcohol o sea eso te da de parte por la mitad o sea solo digo es la leche esta cosa cuantas páginas tiene este libro más de 500 terro daustro el terro daustro su pico era como un peine con unos 500 dientes vale si parece un peine localización del fósil en argentina bien alimentación gambas pescado moluscos y cangrejos buen buena alimentación tenía el bicho este 1,2 metros de envergadura no está mal y altura peso desconocido o de cuando pasa eso porque mola saber cuánto pesado imagínatelo que te caiga encima o sea el de antes el sismosaurus te cae encima no lo cuentas significado el nombre ala austral porque fue descubierto en sudamérica y el último chicos porque ya dentro de poco me voy a comer dríosaurus jurásico superior cretácico inferior localización del fósil tanzania corría dos patas y la cola le ayudaba a equilibrarse era herbívoro 2,4 metros de lo de largo y altura y peso es conocido aaaah bueno da igual significado el nombre reptil de roble por el hábitat boscos y la dieta herbívoro vale pues ya estaría dinero compañeros no no quiero es que no quiero contar nada bueno da igual ya lo contaré más adelante cuando sepa 100% nada eso va afuera no no he dicho nada es para una idea de un vídeo pues nada compañeros hasta la semana que viene y que los dinosaurios os acompañen los océano aunque no